Nomás enumeran ese putus para no repetirlos Mírala Otro wey, otro Toma wey, el último, el último No le avienta el control nomás porque soy buena onda En mis times bien viejo del alca No, pero pues nomás me si pasé por esa Por esa parte hace un vergo de tiempo No le voy a decir que no Pero ni pedo ¿Cómo dice para poner tu nombre con números? Mira que mal, aquí en los teclados hay una madre Se llama Número Negro Nomás los escribes al lado de tu nombre ¡Ja, ja! ¡Qué gracia! ¿Qué es mi estimado 6GB? Con todo gusto ¿Qué es mi estimado 6GB? Con todo gusto Y ya está listo ¡Vamos! ¡Hamos! Gracias.